La clase positiva, lo que dicen los muchachos y las muchachas en los colegios, aquí también tienen un espacio en el primer café del Canal Capital, la clase positiva. Hola a todos, bienvenidos a clase positiva, educación de calidad para la convivencia. Hoy los saludo contándoles que en octubre se celebrará el mes de la ciencia, la tecnología y la innovación. Todos los colegios que quieran participar se pueden dirigir a las direcciones locales de educación o ingresar al portal www.redeacadémica.com. A propósito de esto, Juanca, te cuento que estamos en el Colegio Juan del Corral de Engativá, en donde se celebró la Feria Local de Ciencia. En la siguiente noche les contaremos cómo se desarrolló esta interesante feria. Esta feria reúne todos los proyectos de tecnología, proyectos de ciencias, proyectos de medios educativos, proyectos de robótica de la localidad de Engativá. Se están presentando en este momento 64 proyectos que tienen que ver con esta temática. La finalidad de la feria es estar en el punto internacional que tiende a instaurar en los colegios esa conciencia de desarrollo científico en los diferentes colegios. Brindarles la oportunidad a los muchachos de hacer una presencia de las cosas que se están dando en el colegio. Brindarles la parte de la comunicación porque en estos espacios ellos se sueltan. Al principio las chiquitas, pero ya en este momento, a estas alturas del partido, ya están rápidamente y ya manejan su vocalización, su pronunciación, cómo es que van a vender su propuesta. La verdad pues me pareció muy interesante conocer diferentes proyectos, diferentes perspectivas desde todos los ángulos. Pues la verdad me ha parecido muy interesante todos los proyectos que han habido en esta feria. Es bien interesante, empezando porque quienes lo practican aprenden muchísimo. O sea, en el hecho de cómo se desenvuelven, todo lo que hablan, todo lo que conocen del tema. En esta feria local de Engativá nos encontramos con propuestas muy interesantes. Aquí encontramos uno de los proyectos muy innovadores sobre ciencia. Es que definitivamente todos los estudiantes son muy creativos y hay ideas que no tienen límite. Este es un robot seguidor de línea, está conformado por un amplificador operacional, por fotoceldas que son estas, led de chorro, transistores y motor. Este es un prototipo de ascensor, está compuesto por un conjunto de poleas sencillas, también tiene un motor, tiene dos leds, tiene dos RLs, tiene un transistor y un DIO. También tiene dos interruptores y dos interruptores de pelo. Este es un motor, es como el cerebro, los brazos mecánicos son como las piernas y las poleas. Lo que hace esto es darle la información al motor para que gire las poleas. Mientras una polea pequeña puede girar seis veces, las grandes pueden girar el doble o el triple. Parece una experiencia muy buena que nos permite conocer más sobre la ciencia y la tecnología que se está desarrollando en los colegios y cuánto han avanzado las instituciones.